Hola, bueno, voy a intentar explicaros hoy una aplicación que se llama Plickers. Es una especie de aplicación para respuestas, pero una utilidad que yo le veo a esto es que no hace falta que los alumnos tengan un dispositivo. Imaginaros que el profesor tiene un dispositivo, una tablet, un móvil o lo que sea, y los alumnos no hace falta que tengan un móvil para poner las respuestas correctas. Yo estoy pensando, por ejemplo, en chicos de infantil, primaria, en el que no hay dispositivos. Bueno, no es que sea muy potente, pero puede servir. Voy a intentar probarla. Entonces, es muy sencilla. La dirección web es esta de aquí, Plickers.com. Me registro. Es gratuita. Ahí tenéis, bueno, ahí yo me he registrado. Aquí tenéis vuestra cuenta, la clave, etc. Bueno, una vez que estoy dentro, yo estoy dentro aquí. La librería, fijaos en la parte superior, la librería sería qué preguntas tengo realizadas. Aquí voy a hacer las preguntas. Reportes, resultados, clases y la app view, pues ver un poco cómo va en directo. Lo importante, tampoco he indagado demasiado. Primero lo que voy a hacer es una clase. Entonces, por ejemplo, doy a clases. Yo aquí he puesto una de prueba con mis peques. La clase casa. Entonces, aquí añado una nueva clase. Imaginaros que es con mis alumnos, ¿no? Pues smr1. El año. Bueno. Doy a otro. Asunto... Bueno, otro. Y un color. Ese mismo. Lo grabo. Bueno, una vez que tengo la clase, aquí lo veis, lo que voy a hacer es ir poniendo los nombres de mis alumnos. Cada nombre veré asociado a una especie de código QR. Ahora veréis cómo sacar eso. ¿Vale? Fijaos que tengo ahora mismo máximo 63. 63 posibilidades. Pues yo, por ejemplo, digo, pues... Lucía. Enter. Se le asignó automáticamente el número 1. Noah. Enter. Se le asignó automáticamente el número 2. Hugo. Se le asignó automáticamente el número 3. ¿Vale? Y así consecutivamente. Una vez que tengo asociados el nombre a cada código QR, que voy a decir cómo sacarlo, ya tengo las clases creadas. Voy a crear tantas clases como necesitas. Me doy otra vez a clases. Aquí lo veis, ¿no? Está la demo class que se llama Crea por defecto. Y tengo aquí, pues, una creada anteriormente. Y esta estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Para el tutorial. Fijaros, ¿cómo saco esos códigos QR? Por decirlo así, ¿vale? ¿Ves aquí cómo tengo... Aquí pone Cards. Bueno, pues aquí tengo para imprimir las tarjetas. Entonces, pincho aquí. Me da varias posibilidades. Entonces, fijaros. Me dice, por ejemplo, estándar. Pues, bueno, pues hay dos tarjetas por hoja. Máximo de 40. ¿Vale? Aquí te dice un poco lo ideal. Para normalmente la mayoría de las clases, ¿no? De un tamaño mediano. Expandido, pues lo mismo. Es igual, pero hay que utilizar las 63 tarjetas. ¿Vale? Fichas. La ArtFone lo que hace es... Que es cuando son más complicadas las clases. Son más largas. Porque es más difícil de capturarlo. Bueno, pues es una tarjeta por hoja. Deja 40. Bueno, la fuente más que nada. Y aquí lo mismo. Aquí, perdonad. Aquí mediría dos fichas por hoja. Y aquí una ficha por hoja. Es mucho más grande. Aquí me dice el tamaño de la fuente. ¿Vale? Perdón. Y aquí, pues, la expandida. Es decir, 63 fichas. Una por hoja. O sea, necesitaría 63 folios. Yo a lo mejor eso recomendaría plastificarlo. Si se va a utilizar demasiado. Bueno, tampoco cuesta mucho imprimirlo. Pero bueno. Fijaros. No sé si es de envidia o no. Pero aquí tengo. Los códigos QR. Esto lo he hecho alargado. Y esto lo he hecho. En plan de dos hojas. No sé si se ve bien o no. Porque no lo puedo ver. El truco de esto. Es muy sencillo. A ver. Voy a intentar sacarlo para que lo veáis en PDF. Aquí está. Pinchado al normal. Entonces me va a sacar en PDF para imprimirlo. Bueno, lo veis. Son 20 hojas. Por dos cada uno. 40 fichas. Fijaros que aquí. Este código. Tiene el número del alumno. Aquí pone 1, 2, 3. En cada esquina. ¿Vale? Y luego tiene a cada lado. Una letra. La B. La A. Sería A, B, C. Y en otro extremo la D. ¿Vale? ¿Qué consiste esto? Cuando yo haga una pregunta. Ellos tendrán que señalarme el código. La ficha. Poniendo la parte superior a la letra. Que creen que es la respuesta correcta. Pues si ellos creen que la respuesta correcta es la B. Deberían marcarlo así. Si creen que es la A. Debería girar. Esta tarjeta. Para que la estuviese en la parte superior. Y esa es la idea nada más. Bueno. Aquí por ejemplo. Es que no voy a probarlo. Aquí por ejemplo veis. Como el librería. Puntos que yo he hecho. He hecho dos preguntas. ¿No? La pichada Sofía es buena. He puesto dos posibles respuestas. A y B. True y false. He puesto la verdadera es true. ¿Cómo se llama? Pa. Pues cuatro posibilidades. Y la D es la respuesta correcta. ¿Vale? Bueno. Pues vamos a hacer una pregunta de estas. Pues muy sencillo. Voy a una nueva pregunta. Pongo la pregunta. Ahora. Bueno. Voy a la pregunta. Pues. No sé. No sé. ¿Cuál es tu héroe favorito? Puede ser de true o false. O multiple choice. Pues por ejemplo. Voy a poner aquí. Pues. Spiderman. Abeja Maya. Bueno. No sé. Voy a eliminar. Solamente esas dos. ¿Vale? Veis que aquí tengo una X. ¿Y cuál es la correcta? Pues Spiderman. La marco. Y la guardo. Puedo crear otra pregunta y guardarla. Y aquí la tendría. ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno. ¿Qué es lo que haría también? ¿Otra cosa que puedo hacer? Pues normalmente es con el móvil. Entonces yo con el móvil lo que haría sería. Me voy a esa página web. De Plickers. Busco la pregunta que quiero. Y voy leyendo. Voy leyendo. Los códigos de los alumnos. Aquí en el View. Bueno. ¿Lo veis? Me lo va explicando. Dice. Selecciona la pregunta desde tu aplicación de Android o Plik o iOS. Selecciona tu clase. Selecciona la pregunta. Y pasa directamente a leer los códigos. Con su respuesta de cada alumno. Y automáticamente te va a decir. Pues quién ha acertado. Quién no. Etcétera. Por ejemplo aquí. Esta. La Sofía es buena. Yo pincho aquí. No sé cómo puedo ver. Bueno. Los reportes están allá aquí. Aquí lo veis. ¿No? Por ejemplo. Hice esta pregunta. Con la empresa favorita de Lucía. Pues me respondió uno. Esta. Otra. La B. Ninguno. La C. Me respondieron dos personas. Dos peques. La B. Ninguno. Y ya está. Pero automáticamente me lo va diciendo. Yo creo que también por motivación. El que ellos jueguen con los códigos. Que yo vaya leyendo. Pues bueno. Da también un ambiente así. Que está chulo. ¿No? Bueno. Pues yo sobre todo creo que sea chulo. Para probarlo con infantil. Primaria. Todavía pequeño. Sobre todo. Cuando no hay dispositivos para cada uno de ellos. ¿Vale? Bueno. Pues espero que os sirva. Y aprobarlo. Gracias. Gracias.